Como ustedes, les presento a Valéz Caprín ¡Avá a todos! ¡La Manana! ¡Yay! ¡La Rindísima! ¡Venéz Caprín! Aquí, la única reina Soy yo ¡Supéralo! ¡Qué elegancia! ¡Qué lejos! Una de las reines ¡Eso! ¡Qué rica! ¡Dios! ¡Venéz Caprín! Ganadora de amigas y rivales ¡Venéz de temporada! La que manda Eso Curiosa Siento guapa Muy guapa Oh, bien linda Ahora te voy a poner a gozar Se me gusta bailar sexy ¡Déjate la corneta! ¿Qué tal, güey? ¡Baleta, princesa! ¡Aaah! 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 ¡Valeca Princes! ¡Aquí en la Juana del Día! ¡Primer aniversario! ¡Puede la paloma de Valeca Princes, por favor, mi reina! ¡Ya! ¡Ja la van a ver! ¡No qué guapa que está! ¡Yo te doy sinza! ¡Wow! Ya, la foto para que tu papá vea que eres maricona ¡Cómo está Valesca! ¡Valesca! Nada, muy contenta de ser aquí presente el día de hoy Agradecer y presentar a la Bsta Macora por el 10 aniversario de la Página Jogos del Día A todo el público presente Muchas gracias por venir Los quiero, lo saludo mucho, gracias ¡Eso, invitamos rápidamente!